La Semana Santa es una gran oportunidad para los vendedores de artesanías aquí en Calle Palma, ya que los turistas valoran muchísimo todo lo que es hecho a mano, especialmente las prendas de Ñandutí, Aopoí y los materiales trabajados en cuero. ¿Los turistas qué es lo que más aprecian? Los termos, los termos de estos, Ñandutí, las guampas también y esos. ¿Pero qué suelen comprar más? Los termos, los termos son lo que más se lleva. Y todo lo que es en cuero, Ñandutí, Aopoí, lienzo en general, hamacas de varias ciudades, de Carapéhuá, Pirayú, así cosas así. ¿Y qué es lo que más los turistas demandan? Y realmente valora mucho el tema del cuero y lo que es el Ñandutí. Y también lo que es en Cajeyú porque es muy trabajado, ¿verdad? Lleva mucho tiempo la producción de eso y valora más esas cosas. Los brasileros y los argentinos le golpea mucho el tema del cambio, que está muy bajo el dinero, de llevarle muy poco la plata. Y ellos lo que más entran en esta época. ¿Semana Santa es una época de alza para ustedes o no? Sí, sí, se vende bien. Entran muchos turistas, por ejemplo, y se vende bien. ¿Y entre los turistas, los turistas, qué es lo que más valoran o lo que más llevan, por lo menos? Lo que es el tejido Ñandutí. Viste que eso es todo hecho a mano completamente, lo que es la tela, también los bordados, pero ellos valoran más lo que es todo hecho a mano, lo que es Ñandutí. ¿Hay alguna nacionalidad que son los que más compran, que pueden identificar o en general todos? En general todos, pero más argentinos, son los que entran más en la Semana Santa. Desde 5.000 guaraníes se pueden encontrar pequeños souvenirs para llevar como recuerdo de Paraguay al exterior.